bienvenidos al canal de guillegs y bueno podrían volver todos los cantantes a la tienda de fortnite y es que todos los cantantes volvieron y salieron juntos por primera vez cuando el concierto de onda musical de anaya camura teoría que por cierto acerté pues bueno ya que salieron por uno de onda musical porque no podrían volver todos los cantantes por uno que es más grande el de the kid laroy encima este tendrá una skin demostrando que es un evento más grande si salieron por el evento de onda musical del baile copines porque no con uno de the kid laroy que será mucho más grande así que habrá que esperar sin más recuerda que esto solo es una teoría nada de esto está confirmado adiós y